Así es, hoy tenemos una celebración muy especial, hoy es el Día Internacional de la Mujer y en el Parque Sainzira el General propiamente se llevaron a cabo en horas de la mañana una serie de actividades, vamos a mostrarles a ustedes porque hubo grupos de mujeres esto en una especie de rally, aproximadamente unas 100 damas quienes pertenecen a diferentes grupos organizados del cantón se hicieron presentes, la intención era motivarlas, chinialas, por ejemplo les arreglaron las uñas, les arreglaron el cabello, también recibieron alimentación, charlas sobre las personas con discapacidad había diferentes estaciones para que pudieran disfrutar de este día tan importante esto fue organizado por la red local precisamente en contra de la violencia que está integrada por diferentes instituciones en SNS Noticias conversamos con algunas mujeres sobre la importancia de este día y eso nos expresa Bueno, que aprendan a defenderse y a luchar por lo que quieren Bueno, pues un orgullo de ser mujer, un orgullo de ser madre sobre todo de ser madre Somos mujeres muy valientas, hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer que nos demos a respetar contra la violencia y muy feliz hoy porque hoy cumplía, si estuviera mi madrecita viva, años Como la representación de la lucha que representaron las mujeres en la fábrica que se quemó ¿Qué se siente ser mujer? Bien, siento que ser mujer es una parte muy importante en la sociedad porque gracias a ellos hemos sacado adelante muchas cosas y gracias a la lucha de muchas mujeres hemos llegado con donde estamos ahorita Y es que la intención por ejemplo en la Casa de la Mujer es que un día como hoy no solamente se vea como una celebración sino también como una oportunidad para que las mujeres defiendan sus derechos De conmemoración de luchas, más que felicitaciones es como de interiorizarnos a nosotras mismas que tenemos retos que cumplir, que hay luchas que dar porque realmente no es que los derechos como dijo doña Magda hace un rato, no es que los derechos sean solo los que están escritos es los que podemos hacer valer Y es que un asunto también bastante preocupante acá en el Cantón de Pérez de León es el tema de violencia por eso como parte de la red también se cuenta la participación del juzgado de familia y el juzgado de violencia doméstica que tramita al año aproximadamente unas 1700 denuncias por ese tipo de situaciones Un juzgado de violencia doméstica, aparte del juzgado de familia y nosotros efectivamente a lo largo de todo no estamos dejándonos a la problemática nacional y mundial del fenómeno de la violencia contra la mujer Bueno, anualmente aproximadamente 1700 casos al año, pero ahí va de todo contra los adultos mayores, entre parejas, varones que también denuncian pero la mayor cantidad de denuncias es de mujeres Bueno, así se vivió este día 8 de marzo, celebración del Día Internacional de la Mujer acá en el Parque de San Isidro del General nada más lo dejamos con algunas imágenes de lo que fue esta actividad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!